y hola amigos qué tal cómo están sean bienvenidos a un novio de free fire ok amigos esta vez vamos a sacar la nueva luke royal de oro que acaba de salir es un trajecito verde que está muy chetadísima la verdad es bueno para mí es una de las mejores de esquí pero está en este primero vamos a ver aquí creo que ya nos llegó nos mandaron una medallita que hay muy bien ok le digo es una de las mejores esquinas que ha sacado garena está aquí está la pueden ver es este de oro es de oro o sea la luke royal de oro es la mejor que ha sacado garena bueno para mí porque la sacan siempre puras cosas chafas y por primera vez veo que me saca algo bueno aquí se lo voy a enseñar parte por parte tenemos la playerita que está locochona el short pantalón no sé qué onda está locochón tiene buen modelo futurístico con los tenisitos verdes pues se ven locochones con unos jordan ahí o crack no el cubrebocas el cubrebocas me lo voy a equipar loco el cabellito pues está 23 está por ahí que ya dejo de hablar y cosas así porque ustedes tienen al vídeo pues a lo que a lo que venimos no y es aquí tal es así que de una crack yo no voy a andar con rodeos me llevo de 10 aquí no sale crack aquí no sale porque es un cofre pico van a ver cómo sale la primera rápida este video va a ser corto porque me va a salir así de una crack de una no bueno no me salió no pasa nada no pasa nada crack si te está gustando el vídeo este de dale like y suscríbete y activa la campanita aquí abajo para que cada que saque yo nuevas lupi royal de diamante este de voy a sacar también la ruleta mágica pero voy a recargar voy a recargar hasta el día que ya es hoy este de hoy es martes voy a recargar el día viernes el viernes voy a hacer el vídeo de la ruleta mágica no lo he jugado todavía porque no recarga voy a recargar aún ok seguimos entonces crack sin rodeos va ahí sale ahí está el cofre épico que felicitaciones felicitaciones aquí está no no crack la vibra de pinche teléfono vamos ok no me sale nada tal vez chance y me gaste todos mis esos tengo 130 cracks ahí le damos otro de 10 nos tiene que salir aquí sale se ve luego luego ahí está no 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 vamos crack vamos crack otra vez este inútil ya me lo van andando varias veces ok según el truco es salirte un rato hacer un movimiento así lo colchón pongo un emota ahí en lo colchón un corazoncito ahí para todos mis seguidores para todos mis escritores ok vamos de nuevo y salen esta he visto que los youtubers hacen esto y yo soy youtuber ahí va ahí sale crack ahí sale ahí sale ahí sale épico 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 otra vez no no te pases crack no te pases no no pasa nada oh un dos bueno ya tenía todos los personajes pero vamos al otro de 10 un corto así de rápido para que no sea muy largo el video que es donde está becker o ajá ranchos y todos los zapatitos carnes otro de 10 otro de 10 ok a ver escáner otra vez eso puras cosas que no me sirven y que ya tengo bastante otra vez el sujeto otra vez el sujeto no 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 crac esto ya es una etapa tierra arena Por favor Regalame algo bueno por favor Regalame algo bueno Le damos Ok Tu sabras en el video al que mando ese mensaje En el grupo de De me oficia Ok Ya se me acabaron los tickets, tenía como 200 Creo no me acuerdo, no se si estoy mal Le damos otra de 10 cracks Ahí viene, pura pico, pura pico y no me quiere salir El personaje, otra vez A ese personaje No falta que venga el pinche personaje mamón de hombre O a la doctora No se si la tenía pero bueno ok No me quiere salir crack Ahí vamos a darle, vamos a darle otra No me quiere salir crack Otra vez ese crack, no puedo creerlo Hay unos pantaloncitos ahí Rositas, bien locochones, modernos ahí Ok vamos a abrir estas cajitas Tal vez porque tengo que abrir estas cajitas Tengo el looky en 112 Se dénse cuenta, o sea ya es demasiado alto Es para que me lo de Tiene que dármelo de una loco Le voy a dar un giro de 10 de nuevo Aquí es, aquí me tiene que salir Felicitaciones Felicitaciones crack, yo que al futuro Pero hacia huevo se los dije Que al futuro, yo lo vi Ahí está crack, ahí está paquete Sinoplet tóxico Ahí está crack, no ya la tenemos Les dije y ustedes no me creían O sea ya tenemos este skin Y solo lo reclamamos con ticket Porque tenía muchos tickets Ahí está No, épico loco Ahora nos vamos a equiparnos No, no los de una Para que haga combinación Con nuestra arma Este de XM8 A ver donde está paquete Ahí está crack No, ahí está épico Le damos a abrir Le damos a equipar De una crack Le equipamos Ahí está crack Ahí está la nueva skin Vamos a ver Cómo se ven Ahí están Oh, se ve loco chón crack Pero necesito combinarlo Con una mascota Así de color este De De color Verde también Y déjame Es que como es muy temprano Para hacer ver Pues ya Que bien